muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de guinching impact y bueno por motivos de mi editor no pude sacar el vídeo darle ching donde explicaba más claramente con imágenes y fotos de cómo iba a funcionar el lechín pues bueno por ahí me comentó que hay ciertas imágenes que no puedo sacar y me agarró así de puta todo bien bueno en fin que os voy a mostrar una manera más táctica bueno básicamente cómo funcionar lechino no voy a tardar como otros vídeos que vi que explican chorro cientos mil veces que si las marcas que si esto en la chingadera obviamente al final os voy a explicar las marcas y un poquito del contexto pero básicamente quiero que aprendan cómo funciona de manera fácil y si no se pongan a ver todo el chorro mental de texto que tenga y no básicamente va a funcionar de una manera muy muy sencilla primero que nada el combo va a iniciar con su habilidad metemos la habilidad vamos a rotar y vamos habilidad del otro personaje activamos último de los otros personajes como usted quiera la combinación ocurra ta 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 etcétera al final lo que vamos a hacer es aplicar un cargado vale encargado y la última interés de arlechino se acabó es toda la rotación no hay no se hagan impedientes de cosas que no son vale bien ahora para terminar ya más rápido el vídeo les comido en un minuto básicamente ahora qué son las marcas y cómo funcionan vale ya que de aquí para allá empieza lo técnico para aquellos que no quieran ver el vídeo más largo pues bueno hablemos un poquito de las marcas y venimos aquí a este apartado al ético marca sobre el pacto vital perdón vamos a tutoriales ponemos aquí en pacto vital vale podéis leer lo que ustedes quieran de cómo funciona un pacto vital vale aquí está pero básicamente el pacto vital lo que hace es que te pone una línea roja la cual esa línea roja mientras te activa no te puedes curar vale no te puedes con el chino tiene una habilidad con la cual pues bueno tampoco va a permitir que te cures para bajarte la marca aquí obviamente dice que cuando te curas te baja la marca pero ese pedazo que esté marcado no te lo puedes curar hasta que te quites por así decirlo la marca roja lequino obviamente va a tener una pasiva en la cual no trabaja por estar con lo cual entre más grande la marca más daño va a terminar haciendo qué es esto un pacto como cuando el personaje activa la habilidad pone unas marcas vale por unas marquitas llame así como indicativo de cada personaje vale el cual pues básicamente imaginémonos que es como una marquita vale voy a poner un ejemplo más fácil vale para que entiendan de que estoy hablando con marquita de con las que van a ponerle a los enemigos vamos a suponer que tenemos no sé si me ocurre a que kim vale dónde está aquí que lo encontramos por ahí ser más largo el vídeo recuerdan que cuando que quien apunta bueno mantiene presionado pone como una marquita vale y esa marquita pues se vaya pues va a haber una marquita en la cual en la cual pues básicamente te trasladas a dónde está el enemigo también juntado lo hace cuando pone no va por los enemigos pone como una florecita bueno aquí no va a poner como una especie de x así de muérense perros la cual va a ir cambiando de color va a empezar color negro color mediano hasta un color rojo muy visible como una rosa vale similares a los de gracias a mi moderador que está por ahí si dándome olvidan estos efectos bien pues bueno cuando hagamos la rotación y regresemos para activar vale para activar el cargado vale el cargado la cargada de nuestro personaje en este caso el equino pues para retirar esas marcas y obviamente nos va a qué cosa nos va a dar un pacto el cual va a generar más daño como tal del personal para los que se pregunten si al equino van a tener temas con esas marcas con respecto a la curación rápidamente os digo que puede ver con diferentes equipos se va a poder curar al equino o con las marcas de acuerdo a lo de los pactos se va a poder curar pero solamente cuando ya no esté en el frente y obviamente no tenga el pacto bastante alto el que se puede llegar a absorber vida pero como tal mientras ella esté en el campo y en el pacto obviamente no se va por si está fuera desde donde ya me sé que al equino supongamos este otro aquí king yo estoy rotando vale y tengo por ejemplo a no se me ocurre que conmigo o by sus personajes que curan a todo el equipo o jin que curan cuando ellos están en la posición principal que están fuera en el campo pues van a poder curar al personaje por esa parte de que se les vaya a morir no se preocupen lo que sí hay que tener cuidado es que arlequino es un personaje de tipo verse de o cristal porque digo cristal que va a entrar va a meterte una peletiza del año del caldo te va a mandar hasta conocer a tus bisabuelos pero si la llegan a agarrar en una posición no bien protegida pues va a tener un problema de que va a comer el daño precisamente porque no se puede cómo se va a curar al equino o cómo podemos mantener en una de sus habilidades también ella se puede auto curar vale esto es cuando activa la habilidad bien no lo dije al principio a raiden vale lo digo ahora se va a poder auto cura así que tampoco es necesario que le pongamos al 100% un son clic con lo cual no va a ser 100% en esa por llamémoslo por comodidad le pondríamos un son y para que no la maten pero bueno cuando nosotros activamos la habilidad también se volvió a decir y esto es decirlo activa pues cuando actives la habilidad otra vez se van a retirar todas las marcas que tengo una vez que se retiren esas marcas perdón se van a retirar los pactos no marcas como se van a repetir en esos pactos pues te vas a curar prácticamente toda la vida de arlequino cual pues bueno también es jugar sola cines pero por cualquier situación anda bien también ella tiene varias formas de conseguir los pactos con los cuales aumentar su caño ella va a ser un personaje tipo eula o tipo en el sentido de que va a estar pegando de manera real y por raiden después de activar todo el combo que acabo de mencionar pues va a estar pegando y cada vez que esté pegando pues va a reducir ese pacto una cantidad de un porcentaje está variando ahorita porque han hecho algunas actualizaciones y cada vez que obviamente se reduzca un porcentaje este pacto por ataques que vaya haciendo pues seguirá incrementando daño actualmente también se puede imbuir ella en fuego esos ataques y actualmente el último cambio que le hicieron tan bien parece ser que solamente con entrar al campo ya va a tener un aumento de bono y lo que éste se conseguía a través de los pactos y a través del ataque mal bien esto es como funcionarle quino así de simple no se hagan otras ideas raras y bueno también quiero dejarles en claro que voy a dejar en pantalla que esto claro quiero mostrarlo rápidamente a ver si ahora mostrar vale voy a abrir un text vale por si alguien se ha quedado hasta aquí hasta el vídeo pues bueno tengo una pequeña sorbesita y tenéis dudas a esta hora de cómo armar el equino ya la tenemos como en pantalla como se armar el equino aquí está ya están los valores como dato extra para no extender más el vídeo y está esto es como se arma el equino si ustedes quieren usar un arma o que armas les me interesa en alguna de ellas por ahí están nuestras opciones hay otras opciones como la redactura la borla blanca etcétera pero bueno estas son las opciones de opuestos pero pasión y hablaremos un poquito más de un vídeo realmente vivir me despido en este momento muchas gracias no pongo vídeos ni imágenes de ella de ciertas cosas estaría mostrar más allá de acto vital de cómo funciona pero porque pues bueno por seguridad no me vaya a bañar por allí hoyo etcétera y pues luego me da cocotazos mi ador y mi ayudante el principio a este informe yo seguirme despido nos vemos en la próxima saludito un fuerte abracito eso el rey de puente